que Jalife denuncia amenazas de muerte en su contra si es que llega a aceptar algún cargo en el gabinete de López Obrador quien también estaría en peligro en caso de que Jalife llegara a trabajar en su gobierno y resulta ser que Denise Tresser, Claudio X González y por supuesto también Krause estarían detrás de estas amenazas pero también resulta ser que al mismo tiempo algunos youtubers compañeros están siendo investigados muy extraños, no lo creen y por supuesto también aquí te voy a mostrar todas estas amenazas y como nos lo dijo a nosotros los youtubers cuando lo entrevistamos así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona Hoy les tengo una noticia que nos va a llenar de mucho coraje pero también de terror que nos quieren infundar tanto a los youtubers pero también principalmente a Alfredo Jalife quien pues no son nuevas las amenazas que ha recibido en su contra sobre todo de muerte pero esta sí definitivamente que está completamente infundada todas son infundadas pero esta se pasa de la raya tomando en cuenta que solamente por el hecho de querer trabajar en el gobierno de López Obrador resulta ser que podría perder la vida y todo esto orquestado por un grupo que quiere que López Obrador se quede solo para así hacer con él lo que quieran pero obviamente no lo van a lograr porque al presidente lo arropa gente también muy importante entonces vamos a ver estas declaraciones que hizo Jalife a nosotros nos lo dijo, dice aquí Jalife denuncia amenazas de muerte incitadas a partir de críticas de Loret, Krause y López Dóriga entonces vamos a leer aquí la amenaza, aquí está dice hace unos días algunos líderes de la llamada oposición enviaron al presidente López Obrador una carta en la cual exige no contratar al politólogo Alfredo Jalife asegurando que este es una persona antisemita, machista y homofóbica recordemos que esto se da a partir de la pregunta que hizo Saúl Soltero del Nopal Times simplemente preguntó que mucha gente quería que López Obrador tuviera un asesor como Jalife y López Obrador dijo que pues le gustaría pero tampoco dijo que era algo oficial simplemente que estaba la invitación entonces todas estas cartas, esta carta recordarán ustedes que la firmaron Loret de Mola Héctor Aguilar Camín López Dóriga Claudio X. González entre otros ¿y qué pasó? ah también Leon Krause esta es la amenaza que recibió los mexicanos no te queremos encargos si te avientas atenta a las consecuencias dice una de las amenazas enviadas por un usuario identificado como Marcos Arceo el cual afirma hablar a nombre de millones de mexicanos entonces ¿qué es lo que pasó? pues que también a raíz de esta amenaza pues tenemos aquí otra versión dice aquí aquí vemos como él incluso en esta otra cuenta que sacó de Twitter porque acuérdense que le vetaron una dice aquí lo diré y con toda responsabilidad desgraciadamente en Morena hay todavía personas que actúan como unos Judas y barrabases modernos dispuestos a apuñalar al presidente cuando tengan la oportunidad todos mis respetos y mi agradecimiento para Andrés juntos haremos historia entonces no solamente la vida de Alfredo Jalife está en juego sino también la del propio López Obrador donde parece ser que lo está alertando de que no confíe en todos los que pues tiene ahí rodeándolo por otra parte reconocidas personalidades han mostrado en contra de que Jalife bueno esto ya lo que dijimos también Gustavo de Hoyos aquí tenemos otra de los tweets dice no tengo intención de participar de forma en ningún gobierno todo mi apoyo Andrés pero soy enemigo de Soros el lo visionista los Krause Dresser y la pandilla de rufianes firmantes de cartas desesperadas pueden estar tranquilos pero mucho ojo Andrés con esos Judas entonces no solamente son gente sin escrúpulos de externa López Obrador sino que también son gente que pues podrían estar en Morena infiltrados y es donde afortunadamente el Senado yo hablaba en la semana de que pues se le habían quitado al Estado Mayor Presidencial pero al mismo tiempo el Senado seguramente a raíz de saber que hay estas amenazas que hay estos riesgos aprobaron un grupo de seguridad de élite para López Obrador y obviamente recibió muchas críticas porque dijeron ¿para qué? termina por desaparecer el Estado Mayor Presidencial si ahora le vuelven a crear otro cuerpo pues porque seguramente algo saben respecto a todo esto y quieren asegurarse que el presidente tenga toda esa seguridad y afortunadamente Morena es pues es el partido mayoritario en el Senado vamos a ver cómo pues la gente ha denunciado todo esto por ejemplo este señor Juan Suaed dice por las amenazas constantes de León Krause y Enrique Krause hacia youtubers unidos yo tomé la decisión de denunciarlo por su discurso de odio contra los mexicanos a Twitter seguro Twitter Latinoamérica Twitter México espero que sean imparciales consecuentes y efectivos bueno y bueno aquí está porque los denunció hay que tomar en cuenta que fueron ellos mismos los de Twitter quienes censuraron a Jarife y quienes lo privaron de estar pues saliendo a la luz pública constantemente lo están censurando y demás entonces no me extrañaría que no hicieran absolutamente nada pero que pasa cuando tenemos que pues Nacho Rodríguez por ejemplo publicó esta misma aquí vamos a leerla rayos los youtubers ya aparecemos en algunos estudios de despachos profesionales de imagen y publicidad o en alguna oficina de gobierno no pues entonces aquí están Vicente Serrano campechaneando que sería verdades y mi compañera Juncar Sorano donde pues aparecen en este estudio como un estudio una investigación donde aparece el nombre del youtuber cuando iniciaron y la descripción de cada uno de sus canales con su número de suscriptores y su número de reproducciones por lo cual ya están haciendo seguramente su ficha para ellos tenernos ahí vigilados hasta el momento son los que salen faltaría ver si también no estamos por ahí pues investigados algunos otros por ejemplo aquí Vicente Serrano le decía gracias por la alerta Nacho en otros comentarios de donde dicen mejores números que varios periodistas tradicionales por algo los tienen en la mira éxito ya no hay reversa no se preocupen ya no saben ni qué hacer están aterrados todo es ganado con honradez esfuerzo echen de ganas de hecho parece la tarea de mercadotecnia de un estudiante de prepa echen de ganas y youtubers los queremos mucho y siempre han hecho un grandísimo trabajo para la cuarta transformación de la vida pública de méxico saludos salud youtubers a julio astillero y al doctor jalife que es otro tema el de julio astillero ayer platicábamos de cómo él también fue censurado en pleno youtube cuando quiso hacer unos comentarios acerca de la entrevista que le hicimos al doctor alfredo jalife entonces están con todo esto están con todo esto ya es insostenible para ellos quienes están buscando a toda costa deshacerse de jalife y por supuesto también quien quita y que también quieran deshacerse de nosotros pero afortunadamente somos muchos vivimos en distintos lados y eso pues da pie a que sea más complicado acabar con nosotros entonces como yo comentaba en una transmisión que hicimos con juca noticias ellos creen como lo mismo también doctor alfredo jalife dice a mí me quieren censurar y me quieren acabar conmigo pero no lo van a poder y es que no van a poder porque le tapan acá por ejemplo en el caso de twitter le tapan aquí pero sale por allá le tapan otra salida sale por la otra por ejemplo ya me imagino la cara que vieron cuando vieron que alfredo jalife estaba con nosotros teniendo más de 30 mil personas en vivo en esa entrevista y que se convirtió en primer lugar en tendencia nacional y 25 a nivel mundial ya me imagino como estaban según ellos diciendo ah que bueno censuramos a jalife de twitter pero al ver que estaba en vivo con nosotros se han de haber quedado de a 6 y por eso todas estas reacciones de odio en nuestra contra y también en contra de alfredo jalife así que amigos esto es para preocupar porque uno como quiera pero el mismo jalife ha dicho que pues él no le interesa no le preocupa pero si el hecho de que el presidente también está en peligro porque pues todos estos intereses ahí detrás pueden ser bastante bastante pues mucho daño pueden hacer bastante daño entonces definitivamente hay que andar con mucho cuidado amigos pues esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy déjenme en los comentarios lo que sea que opinas y por supuesto dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre gracias por ver ¡Gracias!